Hola amigos de Toyota, soy Gladys Tejeda, medallista de oro en Lima 2019. Hoy quiero enseñarles cuatro estiramientos para que inicien bien su día durante esta parada técnica. Recuerden lavarse bien las manos y seguir las instrucciones del gobierno. Ahora sí, vamos con los estiramientos. La mejor manera de empezar el día es realizando algunos estiramientos, para que nuestros músculos estén listos y activos durante el día. A mí me gusta empezar el día con algunos de estos ejercicios que a continuación lo vamos a realizar. Ejercicio número uno. Estoy de pie con la mirada al frente, separamos los pies a la altura de nuestra cadena, interlazamos los dedos hacia arriba, inhalamos 15 segundos y exhalamos. Dejamos caer los brazos al lado derecho, cuidadosamente, hasta sentir que estiramos los músculos intercostales, como también esto nos ayudará a mejorar nuestro sistema pulmonar. En esta posición nos vamos a quedar 30 segundos. Regresamos a la parte inicial y de la misma manera lo vamos a realizar al lado izquierdo. Vamos con el estiramiento número dos. Nos ubicamos sentados, con los pies bien rectos hacia adelante, nos relajamos, con los dedos de la mano tocamos la punta de los pies, hasta lograr sentir que estiramos el nervio siático, los músculos del glúteo, los músculos de los cuadrices, como también los músculos de los gemelos. También estaremos estirando los músculos de los brazos. Este estiramiento lo podemos hacer durante 15 segundos en varias repeticiones, hasta quedar con un cuerpo relajado. Vamos con el ejercicio número tres. Nos ubicamos de pie, con la mirada al frente y los brazos hacia la cadera. Llevamos el pie derecho hacia adelante. Flexionamos la rodilla, hasta encontrar que estira el músculo sartorio, el basto interno y externo, como también vamos a seguir estirando el músculo del bíceps femoral, como también el tendón de alquiles. En esta posición podemos quedarnos 15 segundos. Podemos hacer paruzas hasta de dos a tres veces. Regresamos a la parte inicial. De la misma manera vamos a realizar con el pie izquierdo. Vamos con el cuarto y último estiramiento. Nos ubicamos de rodillas, con la mirada al frente. Llevamos ambos brazos hacia adelante. Ahora llevamos los manos hacia el piso lentamente. Una vez lograda esta posición, miramos hacia adelante y llevamos el vientre hacia el piso lentamente. Lograremos estirar los músculos de los pectorales y los abdominales, como también los músculos de la espalda. Con esta posición ayudaremos a relajar nuestros pulmones y abriremos el corazón. En esta posición nos vamos a quedar 15 segundos y lo podemos hacer de dos a tres series. Regresamos a nuestra posición inicial. Con esto hemos terminado nuestros estiramientos para poder estar listos. ¿Cómo te sientes? ¿Se siente bien estirando? Recuerde que estos días son solo una parada técnica para que regresemos recargado de energía. Ya hemos demostrado que juntos somos más fuertes. Viva el Perú. Toyota, una vida de confianza.